Ok, 809-725-0505, ojalá que sea un abogado para que nos explique el tema del Código Procesal Penal, si existe el tema del autosecuestro en nuestras leyes y qué conlleva fingir un autosecuestro, que eso se da en la película y en eso, bueno, tantas películas que ven los jóvenes hoy en día y tantas cosas. Sí, mucho honesto. La creatividad, la creatividad está a flor de piel, pero bueno, vamos nosotros a darle gracias a Dios que la jovencita al final está bien, no le pasó nada y nada y ver qué pueden hacer los padres, porque ya a esta niña le quedan dos años todavía bajo la tutela de los mismos, a ver qué pueden hacer los padres. Así que, lamentable el caso. Mira, tenemos las cartas, señor director, la imagen número 3, de Juan Olivo, de Olivares Ortega, que, no, no, esa no es, no, no, perdón, perdón. La carta, vamos a ver si la tengo aquí, señor director. Ah, caramba, no se la enviamos, sí, la carta se la enviamos, señor director, del senador público de, vamos a reenviársela de nuevo, de Olivo, de León, quien, pensé que se la había mandado, señor director, se le estoy enviando la carta. Tengo llamadito, ojalá que sea un abogado. Aló, buenos días. Sí, buenos días, no es un abogado, es un oyente tuyo. Sí, ¿quién nos habla, su nombre? Regil Erasme, de aquí del Pro Nueva York. Ah, Erasme, ¿cómo está usted, mi hermano? Qué bueno escucharle. Bien. Está caliente Estados Unidos. Sí, bien, mucho calor. Oye, hermano, pero... Dígame, lo escucho, dígame. Óyeme, respecto a las ayudas del gobierno, escúseme, tiene que estar un poquito más enterado, porque todos esos programas están listos hasta diciembre. Sí. Dígame para allá se van a quedar dos ayudas nada más. Pero por ahora, solamente hasta diciembre. Escúseme, escúseme, escúseme. Eso lo he dicho tres o cuatro veces ya, Luis Alvin Adel. Ok, no. Así que si tú no diste esa parte... No, no, quiero que usted me ayude. ¿Cuáles son esos dos programas que se van a quedar a partir de enero? Según usted. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Porque... No, el dinero de eso está. Ajá. Porque esto se hizo de la emergencia. Sí, pero espérense. Bueno, lo primero que... Está en la economía y dentro de ellos en los temas del estado de emergencia que está en los programas fase uno y fase dos. Ahora bien, eso lo sabemos que hasta diciembre. Pero él dijo que no hay dinero para continuar con los programas. Entonces, le voy a preguntar. En esa declaración el presidente dijo qué se va a hacer con esos empleados que no van a estar en esos programas fáciles, con las empresas que tenemos en los programas fáciles. ¿Lo explicó? Sí. Claro que sí. Ok, pues dígame usted porque yo no sé para entonces decirse de la población qué va a pasar con esos empleados que ahora están y esas empresas que están con esa ayuda fase uno, fase dos, qué vamos a hacer con ellos. Dígame. ¿Qué dijo el presidente? Que la economía se va a hacer el año que viene y así se van a reintegrar a los empleados. Se van a reintegrar. Olvídate de eso. Esto va a ser así. No, pero... Todo eso, p***. Todos esos empleados van a las empresas otra vez. Mira, amigo, lo que yo quiero... ¿Y esto es lo que hay? Sí, pero vea, amigo, no me explico bien. Lo que yo quiero de que usted entienda y el pueblo... Que no te explique bien. Te estoy diciendo que cuando los comienzos se arreglen ellos vuelven a sus trabajos. No, papá, es que no es así. Yo tengo empresa y yo tengo empleados. ¿Cómo que no es así? No, no. Es que, óyame, 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 la tasa de desempleo aquí ha aumentado y muchas empresas lo que van a hacer es cuando le quiten el programa FASE van a cancelar a los empleados porque no van a poder pagarles. O sea, no podemos vaticinar y predecir algo que usted no sabe lo que va a pasar con las empresas porque cada quien en las empresas privadas va a quitar o a poner a quien entienda. Entonces, el presidente, oiga por qué yo hago el comentario. El presidente, antes de él hacer ese comentario, debe decir qué soluciones tiene. El presupuesto del año 2020, todavía 2021, no lo conocemos. Entonces, eso me, a mí, yo tengo empresa, yo tengo empleados y a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo tengo empleados que están ganando a través de FASE 1 y FASE 2 y yo le doy el completivo y eso me amortigua a mí la situación que hay económica. Por ejemplo, nosotros comercializamos los gigantes del Cibao que vendemos publicidad y hoy en día las empresas, muchas han retirado su publicidad. Entonces, eso es el caso mío particular como microempresario. Pero yo tengo que hablar por los cientos de microempresarios que nos están observando, caballeros. Con esto yo no estoy diciendo que el gobierno lo esté haciendo mal o bien, pero no lo debe hacer, no puede seguir haciendo cosas así el presidente Luis Abinader. Debe ser más concreto y más claro. No nos puede poner a pensar cosas. Ah, no, ¿cómo va a ser? No, el presidente nos dijo, ah, que al empleado hay que dejarlo. No, no hay una ley que obligue a una empresa a tener un empleado. No, una empresa tiene un empleado, si le conviene, eso es un negocio entre las partes, entre el empleado y el empleador. Si el empleador entiende que no le conviene, cancela. Si el empleado entiende que no le conviene, renuncia. Eso así de simple. No hay una ley ni es obligatorio tener un empleado en una empresa. y si usted no tiene con qué pagarle a un empleado, usted tiene que lamentablemente dos de una o cancelarlo, o cancelarlo, porque si usted no tiene con qué pagarle, ¿cómo va a ser? Las empresas se tienen para tener los beneficios, usted no tiene una empresa para tener, tiene una empresa ahí. Se lo digo como microempresario. El presidente, sí, hasta diciembre, pero acaba de decir que ya no hay dinero. Que a partir de enero no van a ver esos programas. No es que sea, o sea, para que me entienda, es que explique, ok, mire, no hay, el fisco no tiene con qué seguir subentrando algunos programas sociales, pero en el presupuesto que ya está listo tenemos esto, esto, esto y esto. Porque ya estamos ahí, en enero está ahí a doblar la esquina. Ya ahora mismo lo que uno está joseando los chelitos es para uno, los microempresarios. Y también las grandes empresas para el doble y para la Navidad que viene ahí. Entonces, no podemos estar diciendo las cosas así ligeramente. Usted me excusa, mi amigo, pero hay que, hay que, esto no, el gobierno no es para estar diciendo cosas y adivinando, no, no. Y lo digo porque a mí me afecta directamente. Entonces, yo soy un reflejo de muchos que no tienen voces, independientemente, independientemente.